Que tal, esta es la entrevista para los oficieros ArcoTV, en esta ocasión nos acompaña Jesús Chucho Ríos. Así es, gracias. Eres candidato del Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de Pachuca. Así es. ¿Cómo va la campaña? Platícanos. Bueno, mira, primero quiero agradecer al grupo ArcoTV y a ti, Fernando, el que me permitan llegar a todos los pachuqueños. No mames, gracias, este espacio es para escuchar las voces de quien quiera expresarse. Bueno, vengo a que me preguntes. ¿Cómo va esa campaña? ¿Cómo está la campaña? Mira, la campaña de Chucho Ríos es una campaña que estamos llevando a cabo de contacto directo con la población. Escuchando su sentir, escuchando sus necesidades. Nosotros no vamos a ser un gobierno de propuestas. Nosotros vamos a ser un gobierno de soluciones. ¿Para qué quiere Pachuca 40 propuestas? Si lo que necesita Pachuca son soluciones. Y no van a ser 40, van a ser más, muchas más. Porque quiero decirte que Chucho Ríos es el que ves aquí. Un ciudadano como a todos. Enamorado, comprometido con mi gran ciudad, la bella y rosa. Dentro de esas necesidades y de esas soluciones que tenemos, ¿cuáles son las que más podríamos resaltar? ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Qué más demanda? Mira, la gente está demandando, principalmente los jóvenes, están pidiendo empleo. Es un problema muy crítico, muy fuerte. Principalmente porque tenemos una ciudad dormitoria, en donde aproximadamente cada seis meses, de las diferentes instituciones educativas, son 2.500 jóvenes que salen en busca de una oportunidad para que puedan ellos realizar su vida. Y esa ha sido una petición muy fuerte, que la gente necesita que sea escuchada en la parte laboral. En la parte laboral también tenemos que involucrar a la gente de la tercera edad. Hay gente de la tercera edad que todavía puede ser productiva. Para mí es ofensivo ver a gente como en algunas tiendas de autoservicio, y no denigrando lo que hace, ¿verdad? Sino como cerillos, que no tienen ninguna prestación. Y tenemos que darles oportunidades a las gentes, porque mi gobierno va a hacer cosas que vamos a hacer diferentes. No queremos hacer cambios, porque el cambio es pan con lo mismo. Hacer las cosas diferentes es darles una apertura a todos. Hay una palabra que es, hay un abismo muy grande. ¿El cambio? ¿El cambio de qué? ¿Diferente? Porque podemos hacer un gobierno diferente incluyendo a toda la gente. A ver, ese, ese lo voy a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo? Pues tomando en cuenta a la gente. Tenemos que tomar en cuenta las decisiones, opiniones. Vamos a hacer esto, pero hay que consultarlos, para ver que realmente el beneficio sea para todos. ¿Sí? Si nosotros tenemos, de acuerdo a la democracia, ¿verdad? El poder del pueblo y para el pueblo, el pueblo tiene que ser escuchado. El pueblo tiene que elevar sus demandas para que se lleven a cabo las acciones necesarias para darle solución a sus problemáticas, y no dictadas. Yo por eso, en mi gobierno, vamos a darle oportunidad a que toda la gente la escuchemos. De esa manera es como podemos llevar a cabo organizar esta ciudad, que se está muriendo. La gente la ve sin esperanza, la gente la ve derrotada, la gente la ve apática. Y nosotros, nuestra campaña es de mover almas, es del corazón, porque Chucho Ríos es corazón. Y mi capital humano, de las gentes que están conmigo, es lo que aportan. Los gobiernos no se han dado cuenta que México, Pachuca, el estado de Hidalgo, el capital humano es lo más importante, es lo más rico que tenemos. Si tú tienes ese capital y lo aportas a la sociedad, nos contagiamos, porque Chucho Ríos es eso. Chucho Ríos quiere que ver a los hijos míos, los tuyos, que como antaño, nosotros salimos a las calles a jugar. ¿No sería hermoso verlo de nuevo? No, pues claro, claro, volver a ver las calles llenas de niños, recuerdo. Claro, ¿sí? Ver a los jóvenes con ánimo, ¿sí? Ver a los jóvenes sonrientes. Desafortunadamente el capital humano nunca ha visto el gobierno, que es lo más importante y lo esencial para poder tener y satisfacer las demandas y las necesidades que todos requerimos. Está bien, ya son escuchados, de hecho se está escuchando desde ahorita, desde la campaña, ¿y cómo atender esas demandas laborales, educativas, de seguridad social, de servicios municipales? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo le va a hacer Chucho Ríos y su equipo para atender esas demandas y dar esos resultados? Mira, en empleo. Yo tengo 40 años haciendo labor social. En mi etapa profesional, como ingeniero, traje muchas empresas a construir. Traje empresarios que hicieron piracantos, traje empresarios que hicieron bosques de peñar, traje gente que trajo en la construcción, en lo que es epitallas, ¿sí? Traje a la primera empresa, ¿verdad? Hace 35 años, del grupo español Euromex, en donde era la empresa más grande de América Latina en fabricación cerámica. Tengo contacto con muchos empresarios que de llegar a ser presidente municipal están decididos a venir a invertir, ¿sí? Pero necesitamos también la participación de todos, ¿sí? La conciencia de todos, el razonamiento, la participación. No es una varita mágica la que vamos a hacer, ni vengo a inventar el lino negro, ¿sí? Venimos a tomar todas las decisiones que quieran y que sean posibles también. Porque no tengo una varita mágica para hacer las cosas. Ahí es importante tocar ese punto porque en realidad, pues, es un municipio, es la capital, la Rochuca. Estamos hablando de que aquí se concentran las usinas de los poderes del Estado, el Congreso del Estado. En ese entendido, pues, el empleo se está generando del gobierno para la ciudadanía, pero no hay empresas. Pero no hay empresas porque tenemos un problema también que quiero atacar, el agua, ¿verdad? El agua es un problema, no solamente para la instalación de empresas, sino también para darles al consumo de higiene y de servicios que requiere la población, ¿sí? Nosotros estamos instrumentando dentro del programa que ninguna colonia se va a quedar sin agua, ¿sí? Vamos a tener pipas, vamos a estudiar cómo jurídicamente Casín está haciendo su función y a lo mejor porque no podemos hacerlo intermunicipal nosotros para tener un control. Porque tengo que decir que el agua de Pachuca es un agua dura, ¿sí? Porque es tan dura que van provocando sarro, 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 y entonces destruyen muchas de las líneas de distribución del agua, ¿sí? A ver, me voy a meter un poquito, ¿cómo intermunicipalizar el agua? No, mira, la participación, estamos estudiando jurídicamente, ¿sí? ¿Cómo nosotros podríamos tomar esas acciones para que estuviera bajo el control municipal la distribución del agua? Y no del Estado. Y no del Estado, ¿no? Pues es la capital, como tú le dijiste, porque es la joya de la corona la capital, ¿sí? Pero tenemos que hacer algo, ven las colonias, ven las colonias, la pobreza extrema en la que se encuentran. Sube el arbolito, sube la raza, ¿cómo puede ser posible que haya cinco colonias en Pachuca consideradas las más pobres? La loma, te pongo el ejemplo de la loma. No hay presupuesto que pueda satisfacer los servicios de la loma, pero sí podemos en conjunto tomar otro tipo de acciones, ¿sí? La raza, la colonia Europa. ¿Y por qué? No hubo una planeación. Yo considero que en su momento, ¿verdad? Que desarrollaron los planes de desarrollo, no fueron bien realizados, no fueron hechos con la cabeza, ¿sí? Fue creado por intereses, ¿sí? Pero ahora el problema está en eso, tú construyes un fraccionamiento y el fraccionador lo entrega y a los seis meses la carpeta se asfáltica ya no sirve, ¿sí? Y entonces ¿a quién le dejan el paquete? A la presidencia municipal. ¿Y la presidencia municipal no va a tener el presupuesto? ¿Sí? Por eso tenemos que generar muchas cosas dentro de la seguridad pública. Vamos a capacitar a nuestros policías, ¿sí? Los vamos a capacitar, les vamos a dar un seguro de vida. Los vamos a poner para que cuiden, no para que andan haciendo otras actividades que no les corresponden, ¿sí? ¿Como cuál es? Como cuál es andar infraccionando a la población, ¿verdad? Como el famoso parquímetro que pusieron, ¿no? En el cual la misma policía dieron un contrato a una empresa y los policías son los que se encargan de levantar las infracciones. No están cumpliendo con su cometido, ¿verdad? Y también voy a tocar este tema porque es interesante y pues en diversas pláticas que hemos tenido en este programa con otros actores nos comentaban que la multa de los parquímetros es un peso para... ¿de cada 10 pesos es un peso para el municipio y 9 pesos para la empresa? Mira, pero ahí andan las cantidades. Tenemos que revisar jurídicamente también cómo se llevó a cabo esa contratación. Lo que te puedo decir es que no se licitó, ¿sí? Pero tenemos que ver, ¿verdad? Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es desordenar muchas cosas, como el transporte público, también lo tenemos que reordenar, ¿sí? Pero tenemos que hacer una cultura de peatones que sepan respetar, ¿verdad? De la persona que trae un vehículo, porque no nada más es comprar un vehículo y sacar una licencia. Tenemos que tener una cultura, tenemos que tener mucha parte de nosotros, poner mucha parte de nosotros para hacer conciencia de que no eres tú solo, somos todos, todos, porque como dice mi eslogan, ¿verdad? Chucho por pachuca, porque todos somos uno. Así es, ¿sí? Entonces de esa manera es como tenemos que ir haciendo las cosas, tenemos que revisar, ¿sí? Las puertas de la presidencia municipal tienen que estar abiertas para hacer escuchar a toda la población. ¿No? Hemos recogido muchas demandas, ¿no? Como tú las conoces, falta de empleo, falta de agua, seguridad, transporte, realidad. En este caso los servicios municipales son muy demandados, ¿no? Cuando se llega, oye, qué bueno que ya hay campaña para ver si llega la reclamación a mi calle, o el alumbrado, o alguna área verde para poder ir a distraer a los niños, no sé, ¿qué dice la gente en ese sentido? Mira, la gente necesita, necesitamos darle cultura, necesitamos darle espacios culturales a nuestros niños. No puede ser posible que a 500 metros de una escuela esté una cantina. Sí, y date una vuelta donde tú quieras, ¿no? Y vas a ver qué es lo que están fomentando, están fomentando que los jóvenes tengan otras opciones cuando nosotros tenemos que presentar a los jóvenes otras opciones para que se cultiven. Volviendo a los empleos, a los estudiantes, hemos hablado con algunas empresas, ¿sí? Para que haya becarios, ¿sí? Para que puedan ellos ir a trabajar ciertas horas y puedan ellos obtener un recurso y tener la posibilidad de terminar. Yo les quiero decir que el 63% de la población en la educación deserta, deserta por su economía, deserta por la educación mala que tenemos, deserta porque hay conflictos en la familia, separación. El problema es muy fuerte. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues tenemos que llegar a entenderlos por qué actúan de esa manera. Si tú los conoces, si tú sabes cómo son, pues tienes la facilidad de ponerte a comunicar y de decir esto es lo que tenemos que hacer. Y entonces trabajamos unidos. Por eso nuestro gobierno es diferente. Las propuestas que hace Chucho Ríos son diferentes. En el marco de la candidatura que Chucho Ríos tiene para el ayuntamiento, hay una ley orgánica que rige en las facultades del presidente municipal que se acaba de reformar. Sí. Dentro de esas facultades habrá posibilidades de que el presidente municipal se pronuncie por algunas iniciativas que reformen, por decir, lo del agua, lo del transporte a las leyes respectivas. No sé si hay algún inconveniente. Nos vamos a un corte. Claro que sí. Y Chucho Ríos nos contesta a esta pregunta. Sí, con mucho gusto. Regresamos a su programa, la entrevista. Estamos platicando con Jesús Chucho Ríos. Él es candidato a la presidencia municipal de Pachuca Hidalgo por el partido de trabajo. Jesús Chucho Ríos. Antes de salir al comercial dejamos una pregunta. En este caso, ¿qué nos tendrías que responder? ¿Por qué ya una reforma a la ley orgánica el presidente municipal está facultado para pronunciarse y presentar iniciativas de ley? ¿Qué iniciativas presentaría en este caso si estuviera en sus facultades? ¿Y cuáles son de mayor importancia? Mira, dentro de las facultades también tenemos que checar, ¿sí? Porque no vamos a llegar a imponer. Todo lo vamos a hacer en beneficio. O sea, se tiene que hacer un estudio. Claro, se tiene que hacer un estudio previo para poder entonces conjuntar lo que tú necesitas y lo que yo te voy a dar, pero como dirección. El poder lo tiene que tener la gente, ¿sí? Cualquier situación que se quiera presentar tenemos que consultarlos y decirles qué les parece si hacemos esto, ¿verdad? Y la gente, de acuerdo a una encuesta o un referéndum, ¿por qué no? Escucharlos. Porque no nos pasamos nomás a la ley y decir vamos a hacer esto, ¿no? ¿Y da tiempo? Claro que sí. Claro que sí da tiempo. Yo te lo vuelvo a repetir, mira, mi gobierno no es de propuestas. Mi gobierno es de soluciones. Y son prácticas. Ok. ¿Hay una solución para la cuestión laboral? Ya nos has comentado que ya hay pláticas incluso con empresarios de la labor social que venía haciendo Chucho Ríos anterior a todo esto. En cuanto a servicios municipales, en cuanto a la seguridad, que es muy demandada. No, es de la seguridad tenemos que capacitarlos, tenemos que orientarlos, tenemos que también... Y se está capacitando, ¿no? Pero no es una capacitación adecuada a lo que necesita el elemento. Mira, yo tengo una extensión educativa, ¿sí? Y veo la deficiente educación y nivel cultural que tiene. ¿Qué puede platicar un policía con otro policía? Si no, ven más allá. Entonces les tenemos que dar las herramientas para que puedan ellos canalizar y que realmente se vuelvan servidores públicos, que sepan manejar el poder público, de servir a la gente, no de servicio a ellos. Porque así pasa, ¿eh? Estoy de acuerdo. Hace rato, aquí en este restaurante, yo pasé en mi carro y vi un vehículo nuevo en cuatro taniques. ¿Qué está pasando? ¿Es a la luz del día en una calle, pues, la verdad, muy transitada? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ves lo que está pasando? Que no están agresciendo sus funciones, porque ellos no están mal, los que están mal en su cabeza, ¿verdad? La han tomado. ¿Sí? Todos los... Mira, cuando tú tienes responsabilidad a niveles, y si tú no sabes lo que está ocurriendo, ¿de quién es la culpa? Pues el de arriba, claro, claro. ¿Sí? Entonces, están perdidos. Y tenemos que rescatarlos también, porque son humanos. Y tenemos que también escucharlos. ¿Tú sabes que los policías municipales no tienen servicios médicos? ¿Te los quitaron? ¿No tienen? ¿No tienen ningún beneficio? ¿No tienen seguro social? ¿No tienen ISTE? ¿Les quitaron el seguro de vida? ¿Los obligan a que salgan 10 infracciones diarias? ¿Tú dime? ¿Están mal ellos? ¿O están los dos? No, es que, digo, todo tiene una raíz. Por eso. Ahí hay algo que... Ahí es donde tenemos que atacar. Pero también la seguridad no nada más es la vigilancia. No la vigilancia. Es la prevención también. También la prevención. Haremos programas, ¿verdad? De ciudadanos que participen vigilantes, ¿verdad? Para que también ellos estén activamente. La mayor parte de los robos que ocurren aquí, pues afortunadamente estamos muy cerca del Distrito Federal. Son gentes que no son de aquí. ¿Estás de acuerdo? Entonces tenemos que hacer la participación ciudadana, inmiscuirlos de decir, tenemos que cuidarnos entre todos, sistemas de alerta, ¿sí? Para que puedan hacerlo. Aquí hay algo importante. Es cierto, o sea, estamos muy cerca, y cada vez estamos más cerca del Estado de México y del Distrito por el desarrollo urbano que se está teniendo en los municipios que... con los que conditamos. Pero eso ya lo sabemos. O sea, eso ya lo sabemos. Es a más de 25 años que la delincuencia más grave, posiblemente no sea ni la del municipio, que venga de otros estados. ¿Por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué? ¿O por qué si se ha hecho no ha funcionado? ¿Qué es lo que falta hacer? Mira, a lo mejor lo que pasa es que, vamos a suponer, tú compras una patrulla, ¿verdad? A la vez la besita, te sientes orgulloso y anda ahí. A los seis meses ya la ves toda maltratada, ¿sí? Porque la gente, las herramientas que le ofreces, no le dan el uso adecuado, ¿sí? Por eso en mi gobierno vamos a hacer que los policías se dediquen a hacer su función. Que sean atentos con la gente, que sean amables, no que le tienen miedo. No, las gentes que vienen de México, ven plantas del Distrito Federal del Estado de México, los paran, a ver, cállate. No deben ser así, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Que la gente que viene de la ciudad de México ya no quiere venir a Pachuca. Me decía una señora, yo no voy a ir a tu ciudad. Le dije, ¿por qué? No, 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 porque llegamos y reaccionamos, ¿verdad? Entonces tenemos que encaminarlos a que tengan una cultura diferente. Si tú le das cultura a la gente y le das educación, la gente piensa diferente. Y es más fácil que te puedas conmarcar con ellos. En el ámbito, volviendo a los jóvenes, en el municipio, pues, se concentra, junto con Mineral de la Reforma, las mayores instituciones educativas que tiene el Estado. ¿Por qué, si hay instituciones educativas, por qué hay falta de empleo como ahora? Pues, porque no está la infraestructura adecuada. No tenemos la infraestructura suficiente para darle capacidad a los jóvenes para que trabajen. ¿Sí? Por eso estaba yo diciendo en un principio, salen 2.500 jóvenes cada seis meses. ¿Y qué haríamos con esos jóvenes en Pachuca? En Pachuca, por eso tendríamos que hacer a la gente que yo he platicado, tenemos inversionistas, ¿verdad? Me dicen, llegas a la presidencia municipal e instalamos empresas. Tenemos terrenos todavía. Tenemos terrenos en el Mismi, en Tlapacoya, ¿verdad? En donde podemos hacer unos partidos industriales. ¿Se puede? Claro que se puede, ¿sí? Y mira, volviendo al tema de los jóvenes, me preocupan los jóvenes. Hay una clase que se llama social de ninis. Pero ¿sabes por qué es el defecto de los ninis? Muchos por su situación económica, otros por la comodidad. Es un problema muy fuerte. Y sabes también que los tenemos en abandono a los jóvenes, no los escuchamos. Por eso, mi voto, busco ciudadanos con los jóvenes. En mi planilla está conformada por por regidores jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque quiero que sea diferente, que la juventud venga a darnos lo que tienen. Su conocimiento, su calidad humana, su entrega, su energía. Está interesante porque yo escuchaba algún comentario en alguna realizadora y hubo cambios en la rotación de las pensiones de algunas secretarías y decían que se refresca, ¿no? Pero realmente se refresca y no se hace... O sea, mira, pues si estás hablando de cambio... Aquí hablamos de jóvenes y estamos hablando de que vienen con otras ideas, traen buenas cosas, etcétera, etcétera. ¿Y sí funcionará? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos que darles la oportunidad. Y si tú los guías, claro que tienen que dar resultados. Es como que... A mí no me da pena barrer. Y en la construcción, cuando me digan la construcción, me decían mis maestros españoles, Inge, y siempre es así, claro, porque te estoy enseñando cómo quiero que hagan las cosas. O sea, si tú no le enseñas a la gente cómo quieres hacer las cosas, la van a hacer como ellos quieren. Es muy importante a los jóvenes meterlos, ¿sí? Porque crean ellos. ¿Tú alguna vez fuiste joven? Ya una vez que hubo... Hace muy poco. Hace muy poco que fuiste joven. Entonces yo soy chavo. Entonces, ¿cómo tenías ilusiones? No, pues sí, sí... ¿Te escuchaban? En un... Es cierto, en tu familia. Ajá. Pero en la sociedad te va cerrando. Aquí tiene que haber una follontura para que sean... De hecho, yo creo que hasta nos estamos acostumbrando a eso. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Que nos estamos acostumbrando a las malas decisiones y que no hacemos nada. ¿Sí? Por eso los jóvenes se muestran amáticos. ¿Pero tú crees que no tienen ganas? Claro. Y yo ese es mi motivo por el que estoy. Yo quiero ir por los jóvenes, quiero ir por la gente de la tercera edad. ¿Sí? Quiero ir por la... Porque las mujeres participen activamente. ¿Sí? Porque es una parte muy importante. ¿Sí? Si tú vas conjuntando y vas sumando y tú das un poquito de ti, tú das un poquito de ti, tú das un poquito de ti, llenamos un total. ¿Sí? Así es. Aquí yo comentaba hace un momento que hay regidores jóvenes. Que todos... Claro. Hay una disposición legal que... Claro. Hay un joven que en sí. ...de un cuidado porcentaje. Nada más tenemos que tener el 50% de planilla conformada por hombres y por mujeres. El 50%. Pero también te pide la ley que de primero al cuarto existan jóvenes de 21 a 27 años. Cubrimos ese requisito. Cubrimos ese requisito. Pero también tenemos jóvenes de 27, 28 en otros... En otros, este... ¿Y quiénes son? Estudiantes. ¿Está? Trabajadores que conocen sus problemáticas. Amas de casa. ¿Sí? ¿Y acompañan a Jesús Ríos a los... Claro, claro que sí. Ahorita me viene acompañando uno, ¿verdad? Eduardo, ¿verdad? En 7 años, licenciado. ¿Sí? Entonces, creo que él... Y qué inercia tiene esto, o sea, ya es una forma parte interesante hablar de esta situación. Porque no es lo mismo venir a decir, no, pues yo soy el candidato y yo te ofrezco, sino que ya se está involucrando. Bueno, ¿y qué contacto ellos tienen con la gente? Son... Los... Les platican igual que al cuarto. Claro. Mira, ellos andan haciendo su campaña. Por primera vez, mis regidores andan haciendo sus campañas. Y te quiero decir una cosa bien importante. Yo soy un candidato ciudadano. El único invitado por el Partido de Trabajo. Yo no pertenezco a las filas del PT. ¿Sí? Esa era otra pregunta, mi verdad. ¿Por qué el PT? Mira, yo tengo 40 años en esta actividad política. Quise hacerlo por una candidatura independiente. Se tienen que hacer muchos trámites. Me hicieron la invitación. Y pues, te puedo decir que con orgullo represento al Partido de Trabajo. Pero como candidato ciudadano. ¿Sí? Como candidato ciudadano. Respondiéndote a la pregunta de los jóvenes regidores. Claro, ellos están haciendo su actividad en sus colonias. ¿Sí? Para que los conozcan. Para que sepan que quiénes van a darles... A trabajar. A trabajar, ¿verdad? De la mano para hacer sus gestiones. ¿Sí? Entonces, esa manera es la mecánica. ¿Ha marcado diferencia esta campaña? Si se... Si te lo ha comentado la gente que es diferente. Claro, mira. Esta es mi tutelio de hablar de mí. Pero me quiere la gente. Porque ven a mí una persona igual. Somos iguales. ¿Sí? Somos iguales. La diferencia no existe. Porque tú y yo somos iguales. Porque los que nos acompañan somos iguales. ¿Sí? Jesús Chucho Ríos, candidato a la presidencia municipal de Pachuca, por el Partido del Trabajo, ya nos estás aclarando que eres independiente, que te afiliaste al partido... Bueno... No, no me afiliaste. Perdón. Acogiste la propuesta para candidatear por este partido. En determinado momento, si no te favoreciera el voto, si no fueras electo, regresando de un corte comercial, ¿nos podrías contestar si le darías proyectos, o sea, si le darías consecutividad a esos proyectos, si seguirías, si lucharías por esos proyectos que tienes, o como no fuiste electo, pues no había. Te la contestamos, Enrique. Regresamos. No le cambien. Regresamos a la entrevista. Continuamos platicando con Jesús Chucho Ríos, él es candidato a la presidencia municipal de Pachuca, Hidalgo, por el Partido del Trabajo. Te preguntaba, en caso de que el voto no favoreciera a Jesús Ríos para la presidencia municipal de Pachuca, nos estabas comentando que ya hay varias soluciones que se tienen que dar, que tu campaña no es de cambios, es de soluciones. En caso de que no te favoreciera el voto, ¿se le daría continuidad a los proyectos que tiene? Claro que sí, claro que sí. Primero, viendo los resultados, porque yo estoy seguro que va a ganar, ¿sí? Y segundo, pues, con civilidad política, ir a visitar al que gane y decirle estas son las propuestas que se tienen que hacer, ¿sí? Sumarnos también. Porque al final de cuentas todos somos ciudadanos. Mira, desafortunadamente en la política no han entendido que no es de colores, ni es de logos, es de bien común, ¿sí? El bien común es para todos. No tenemos por qué andamos peleando los rojos, los amarillos, los azules, porque entonces, ¿por quién estamos trabajando? ¿Por los partidos? ¿Por los logos? ¿O estamos trabajando por la ciudad? Por el bien común. ¿Por el bien común? ¿Qué pasaría si tú llegas con el candidato que en su momento haya sido electo, te escucha, dame mis propuestas, te dice que está muy bien y las archiva? Tendremos nosotros que exigir, porque como ciudadano puedo exigir, ¿sí? Lo malo que a muchos les da miedo, porque como tú dijiste hace rato, nos estamos acostumbrados a que nos dé lo que nos quieran dar, y no se vale, ¿sí? Porque entonces, sería como lo que acabo de decir en un principio, lo mismo. Seríamos con la continuidad de lo mismo, claro. Ok. Mira, propuestas que dicen, por allá otros partidos, ¿no? Que dice la del candidato del PRI, que el compromiso establecido con los pachuqueños es un problema. Así lo dijo, lo declaró la solidaridad, ¿sí? Para mí es fácil, ¿sí? Para mí es fácil, porque entiendo y comprendo y sé qué es lo que necesita la gente. Tú somos, ¿sí? Problema, ¿sí? Mal planeado. Pero lo podemos reestructurar. A los jóvenes estudiantes, al 50% de su costo. A la gente de la tercera edad, gratis. Claro. Sí, así debe ser. Alguien me platicaba que ese es un problema de monopolio. Mira, el transporte. El transporte, desafortunadamente, como todos lo sabemos, es un monopolio. No te quiero dar más soluciones en su momento. Todo debe ser en su momento, ¿sí me entiendes? Entonces, porque claro, con esta... Pero si Chucho Ríos va con la gente y le dice, oiga, es que mira, el problema es que yo no me alcanza, soy estudiante, que en su momento lo vamos a resolver. ¿También crees que la gente lo tome a bien? Mira, ¿por qué no de una vez nos dices cómo le vas a hacer? Pues mira, primero tenemos que reordenar, ¿verdad? El sistema de circulación. Dar cultura a la gente. El taxista se para allí enfrente, porque está una persona en un lugar que no es el paro. El taxista se para y ha ocasiones no, que se vaya acumulando el tráfico. ¿Estás de acuerdo? El problema del Centro Federal, vamos a suponer, cuando el Centro Federal, la ciudad de las más grandes del mundo, cuando pusieron el metrobús, uf, que no, que quién sabe qué, pero quiero decirte que funcionó, porque fueron educando a la gente, claro, un parque vehicular muy grande, pero le va dando salida, porque la gente se está acostumbrando también a adaptarse al sistema de circulación que han tratado de hacer, ¿no? Todo se puede hacer, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Hablamos de propuestas, hablamos de soluciones. Bueno, hablan otros de propuestas, yo hablo de soluciones. Hablamos de soluciones. Hay un equipo conjuntado por jóvenes, hay un problema de desvíos de recursos, tratándose del partido que se trate del poder en el momento en que se trate, hay un problema y eso no lo podemos tapar. Sabemos que hay un problema. ¿Se fiscalizaría todos los actos que se trate? Se tiene que poner una contraloría en la presidencia municipal, ¿la hay? Funcionará. Bueno, es otra cosa. Ya está. Pero si nosotros ponemos una contraloría para que se dé cuenta del gasto de la cuenta pública, claro, funciona. ¿Sí? Yo tengo que decir una cosa. Que llegar a ser presidente municipal, voy a destinar el 80% de mi salario para que entre a la cuenta pública, para que sean enviadas en obras y en acciones que necesitamos hacer. A mí no me mueve el dinero. Te quiero decir que mi campaña está siendo, ahorita, con los propios recursos, a tu servidor. ¿Sí? Y puedo, no estoy esperando que me llegue el dispeño público, ¿verdad? Esa ya será cuestión del partido. Pero en su momento, todo se puede. No todo es dinero. ¿Y quién sería el contrario? ¿O la contraloría? Ah, pues tendríamos que poner a la persona más capaz porque el día que sea yo presidente municipal, sacaremos en los diarios de comunicación, solicitamos a las personas más capaces para que puedan venir a ayudar y darles respuesta al pueblo de Pachuca. ¿Se puede? Porque sí se puede. Sí, sí, es muy bueno. ¿Sí? Entonces no necesito que tenga yo... Porque ¿cómo están conformados los gobiernos? Padrinos, sobrinos, recomendados, gente inútil, que no saben dar respuesta a nada. ¿Por eso aquí va a ser diferente? Yo te invito, a ver, a lo mejor te voy a llevar la calle a ti para yo y te digo, te vas a encargar de comunicación, ¿verdad? Porque te estoy invitando, porque estoy tomando en cuenta. ¿Cuántas gentes no hay capaces de poder hacer una actividad limpia, honesta, sin corrupción? Así es, así es como debe de ser. Ve a todos, ¿verdad? Pásate, mira, cuando la gente va a pedir trabajo a gobierno de cualquiera de los tres niveles, si eres amigo, si eres pariente y eso, entras. ¿Y los de afuera, por qué no? ¿Sí? Así es. Entonces tenemos que hacer muchas cosas. Mira, yo estoy muy contento, tengo un corazón para darles a los ciudadanos y principalmente a la ciudad de Pachuca, siendo la capital, porque somos mexicanos, porque no podemos dejar que ya nos atropellen, ya no podemos quedarnos conformándonos con lo que nos dan con las migajas, ¿sí? Porque la gente se está acostumbrando. Y entonces tenemos que mover sus corazones, tenemos que mover sus fibras interiores para que reaccionen. Ve el problema del mercado, ¿verdad? Primero de mayo, ¿sí? Entonces se quemó. Se quemó. ¿Tú crees que no les pudieron haber dado una solución rápida y no tener a la gente ahí? Pero fue el caso fortuito, ¿no fue? Bueno. Como haya sido. Pero tú tienes que estar preparado para darles respuestas inmediatas y no denigrarlos y ponernos en la calle, ¿sí? Tienes que buscar otras soluciones. Por eso mi gobierno va a ser de soluciones. No de sacármela de la manga y ponte ahí. No. Tenemos que dar respuestas claras, precisas, a las peticiones. Porque yo también soy un ciudadano igual que tú. Y si estuviera yo del otro lado, quisiera que alguien me escuchara como nosotros los vamos a escuchar, ¿sí? Si tú atiendes a las peticiones ciudadanas, te puedo asegurar, ¿verdad? Que esto camina. Y vamos a ver a la gente sonriente. Y vamos a ver, ve cómo está la gente. Tenemos que moverlos por dentro. ¿Cómo te convenzo? Llegando aquí. Llegando aquí. ¿Para qué reacciones? Bueno, yo soy convencido de que debe haber un cambio. Una, una... Vamos a ver, vamos a decir cambios, vamos a hacerlo diferente. ¿Qué más diferencia? Mira, los cambios, yo cuando cambia, fírate, aquí está, lo cambio acá, no pasó nada. Ok. Sigue siendo un vaso con agua. Yo soy convencido de que debe haber una diferencia. Eso. En ese sentido, ahí estamos en lo correcto. Pero muchas acciones, el desarrollo urbano depende también de un planteamiento que haga el gobierno del Estado, incluso hasta federal. La cuestión de seguridad, si se viene el mando único, también dependeríamos yo también de una cuestión federal. Mira, entonces nos están quitando el empoderamiento del artículo 115 de la Constitución Política, en donde el municipio es libre y soberano. El municipio es la célula principal del sistema mexicano. ¿Sí? Eso yo lo he escuchado en otro lado. Oye, es muy interesante. Pero nada más es que hay que saber, ¿no? Así es. Hay que saber porque entonces te quitan el poder. No, lo que pasa es que... Entonces, ¿qué va a ser el presidente municipal? El presidente municipal va a estar sentadito, ¿verdad? No. También nosotros tenemos que opinar. O te pidieron o no te opinan para que hagan el mando único. ¿Te pidieron opinión? Oh, algunos bonos y... No, por eso, pero a ti te llegaron y te dijeron, Fernando, ¿qué piensas si hacemos el mando único? ¿Te lo preguntaron? No. Ahí está. ¿Nos tomaron en cuenta? No. En el gobierno de Chucho Ríos, Chucho por Pachuca. Vamos a empezar. Porque todos somos uno. Por el municipio. Y yo, como te lo comenté hace rato, este espacio es para escuchar todas las voces. Estamos escuchando la voz, la propuesta, las soluciones que da Chucho. Jesús Chucho Ríos, él es candidato del Partido del Trabajo para la presidencia municipal de Pachuca y Hidalgo, que es la capital. ¿Dónde te podemos...? Ah, bueno, mire, yo los invito y les agradezco a todos los medios de comunicación. La Casa de Campaña está en la calle de Morelos 201 Altos, en el mero corazón de la ciudad de Pachuca. ¿Conoce la tienda más antigua? Se llama Lazo Mercantil. En 1821 es la tienda más antigua de Pachuca. Estamos en la parte de arriba. Ahí están las instalaciones para que todos los que quieran asistir con nosotros, medios de comunicación, podamos contestar sus preguntas. Y tus redes sociales. Ah, también tenemos redes sociales, ¿verdad? Este, es Chucho Ríos, Facebook, ¿verdad? Bueno, eso sí, te lo podré, tengo redes sociales, tengo, me puedes buscar y por Chucho Ríos. Estamos en Facebook, tenemos nuestra página también oficial, ¿sí? Pero como no lo manejo yo, ¿verdad? Desafortunadamente tengo un equipo, porque imagínate, todo el día estar como... Me pongo un rato a contestar. O los escuchas o los ves. Entonces, ¿verdad? No, y aparte, pues, este, no me da tiempo, ¿no? Yo a las seis de la mañana me paro y a las seis a siete reviso y me doy contestación a todas las cosas y después me hacen un favor, un equipo de trabajo que está mostrando seguimiento a todas las peticiones. En este espacio ya se nos fue el tiempo. No, pues este... No, pues este... No, pues este... Muy, muy, muy... Yo soy, este, de las gentes agradecidas y que por este conducto le hagas llegar a Eduardo, por ella, un saludo, ¿verdad? Porque lo conozco igual, desde años y también he estado preocupado por bien común y agradecerle que nos permitan este espacio para dirigirnos a nuestros amigos de Pachuca. Es muy importante. ¿Y qué le terminarías diciendo a los ciudadanos de Pachuca? Pues que chucho por Pachuca porque todos somos uno. Terminamos. Continúen con nosotros en Noticieros Arco TV. Hasta la próxima y no me cambien. Arco TV. Arco TV.